En días recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó de que iba a tener una colaboración de las iglesias para poder moralizar al país después de todo lo que ha venido ocurriendo. Pues es muy interesante esta propuesta porque miren, en realidad es absurda, porque el Estado debe ser laico. La laicidad permite que todo el mundo esté conviviendo, según él dice que todas las iglesias van a poder participar en esto, pero cada vez que se habla de que las iglesias participan en la moralización, es como si dijéramos que los ateos no son personas buenas y los actos bondadosos no necesitan de ninguna religión. De hecho, las personas que son bastante religiosas son las que generalmente cometen atrocidades, por ejemplo el culto de la Santa Muerte o bueno, pues esta cosa que pasa con San Judas Tadeo, en donde van todas las fichitas a hacer sus tropelías y luego pedir perdón. Entonces, esta onda de que los creyentes son personas más buenas es completamente ridículo y absurdo. Es importante decirles a todos que en este punto, esta moralización realmente lo que sí aplica es el término que anteriormente se le daba, que es como de moralina. Es decir, estos grupos religiosos generalmente son gente tan conservadora que prefiere las faldas muy largas, que las mujeres no usen pantalones, porque según ellos desde esa perspectiva, pues entonces las mujeres serían buenas al no ser hombres y al no estar enseñando carne para evitar tentaciones. De todas estas cuestiones ridículas de la moral, según las religiones, viene este tipo de ataque que hay cuando, por ejemplo, una mujer utiliza una minifalda en donde dicen que por culpa de la minifalda es violada. Estas cosas son las que son absurdas y desde la religión no van a prosperar. Además, hay que recordar que las religiones es fundamentalmente el, ahora sí que, quien pare al patriarcado. Y el patriarcado es padre del machismo. El machismo no nos lleva absolutamente a nada nuevo. Las iglesias, las religiones, por ejemplo, si tomáramos en consideración que el propio presidente, bueno, pues consideraría que hasta los musulmanes podrían participar, pues eso significaría que las mujeres tendrían la posibilidad de estar calladas si los musulmanes dicen que lo moral es que estén calladas. Pero no solamente eso, nos vamos a la luz del mundo, que ya sabemos cómo se las gastan, o a los católicos con toda la pedofilia, o a los evangélicos con todo su radicalismo y locura en donde dicen ellos que solamente 10 mil de ellos van a ir al cielo y que solamente esos 10 mil van a estar en presencia de Dios. Esas locuras que son las religiones en realidad tienen un problemita de fondo. Están manipulando a las personas para que la gente haga lo que ellos digan y les manden sobre todo lo que es la vida. En estos días, que es todo el asunto del mes del orgullo gay, basta nada más de pensar en que las religiones no aprueban los derechos humanos para todos. De hecho, vamos a recordarles una y otra vez que acuérdense que la iglesia católica consideraba los derechos humanos como producto de Satanás hasta que en el concilio Vaticano II en 1961 decidieron que eso ya no era factible. Fíjense nada más toda la historia de la humanidad transcurrió con una iglesia que consideraba que los derechos de las personas eran producto satánico. Así que, en estos tiempos que estamos ya en toda esta controversia del nuevo gobierno, pues vale la pena decirle al presidente Andrés Manuel que si va a ser juarista, que lo sea de verdad y que no sea solamente un afán de estar queriendo quedar bien con la población de un lado, después hablar con las religiones del otro. Porque, ¿saben qué llega uno a pensar? Que realmente se pactaron con las iglesias para lograr el triunfo. Y entonces todo el esfuerzo de la lucha social, de toda la gente que fue casa por casa a tocar las puertas, de toda la gente que estábamos haciendo trabajo en las redes sociales, pues vendría a ser inútil porque lo importante había sido para el presidente pactar con las iglesias para poder tener después estos compromisos que la verdad son ridículos y que de verdad atentan contra la laicidad del Estado mexicano y que no permiten el desarrollo de las ideas de una manera clara. Las religiones siempre están en contra de las expresiones artísticas contemporáneas o de vanguardia y están también contra la ciencia. Son justamente las religiones las que no quieren que nosotros estemos avanzando en los terrenos de la genética y en todo aquello que pueda permitirle al ser humano vivir más tiempo y de mejor condición. Así que a toda la gente que de pronto está aplaudiendo absolutamente todo, le decimos que no. El Estado laico no puede ser vulnerado. Y esta vulnerabilidad en la cual está siendo sometido violentándose a través de decirles que las iglesias van a ayudar a moralizar al país, la verdad es una cagada.